Me gustaría muchísimo haberle preguntado al actual intendente con respecto a los chicos trabajadores del municipio. Si bien yo tengo un merendero, tengo mucho contacto, decir en ese sentido, con papás que trabajan en el municipio. Y la preocupación mucha también es de ellos el sueldo, que ahí es de 20 mil pesos, es muy mínimo. Y también la pregunta es al doctor Lucio González, que cómo sería el puesto de trabajo en el sentido de cómo seguirían los chicos que están trabajando en las condiciones de contratados. Perfecto. Lucio, dos minutos. Bueno, sí quería agregar un poquito con respecto al tema que se preguntó de seguridad. La seguridad además requiere del deporte, requiere de la cultura, algo que ha tenido mucha deficiencia en el departamento y que el deporte es integrador. Y que eso debe estar en la zona norte del departamento, como preguntaba Ricinérica. Pero con respecto a esta pregunta, miren, el presupuesto de nuestro departamento es de 3.200 millones de pesos. Si nosotros lo multiplicamos por los 4 años, eso significa 13.000 millones. Hoy un trabajador municipal está cobrando entre 20.000 y 30.000 pesos. En promedio, si son 1.000 trabajadores, eso requiere de 300 millones de pesos anuales. Es el 8%, solo el 8% de nuestro presupuesto anual. En cualquier empresa privada se pone a disposición al menos el 30% del capital y en el caso del gobierno de la provincia, cerca del 60% se destina a esos salarios y que además es de una manera precaria. Es natural tener que hacerlo, que en la próxima gestión además tenemos empleados municipales que son prolijos, atentos, que son sin duda lo que hace hoy, lo que garantiza de alguna manera que el gobierno actual también esté, ¿no? Y que además hay que tenerlo en cuenta como sujeto de derecho y no como objeto para permanecer en política. Ese trabajador municipal, sin duda en el presupuesto, ese 8% de mínimo hay que duplicarlo para que en definitiva puedan tener mejores garantías, no estén en la precarización laboral que estén, puedan cobrar mejor y sin duda eso va a garantizar que Santa Lucía, incluso mejore sus servicios. Muchas gracias Lucio. Seguimos, avanzamos. Te recuerdo que podés poner vos también tu pregunta en el 264.